¿No puedes más con que las partidas siempre terminen dependiendo de quién se lleva al dragón? Los jugadores de lo bajo suelen decirse tras estas derrotas que si mis compañeros jugaran mejor, habríamos ganado o no debí dejar que me acorralaran y me mataran. Lo que muchos no consideran es que, en primer lugar, no deberían haber tenido que luchar una pelea de equipo con la mitad de probabilidades de ganar, y que los dos minutos previos de un macrojuego mediocre quizás son la causa de esos combates riesgosos. Hoy te enseñaremos que dominar tu macrojuego es la mejor y más confiable forma de controlar una partida de cola individual y de tomar las riendas del resultado, sin importar en qué rol juegues. Para entender el macro, hay un concepto muy sencillo que debes tener en mente. Existen tres zonas que tienes que aprenderte en el mapa. Zona de recolección, neutral y depresión. Las oleadas de súbditos son la forma más consistente de conseguir oro. Lo ideal es que en todo momento puedas identificar en qué zona se encuentra la oleada de súbditos. Los nombres son bastante obvios. Cuando la oleada esté en tu zona de recolección, debes ir ahí para farmearla y así no perderte del oro y la experiencia. Luego de ser posible, debes empujar la oleada a través de la zona neutral hasta llegar a la zona de presión de tu oponente. ¿Y luego qué? Bueno, para responder eso, solo debes invertir las zonas y verlas desde la perspectiva de tu oponente. La zona de presión hacia donde empujaste la oleada es la zona de recolección del enemigo. Al empujarla hasta ahí, lo obligas a responder a la oleada e ir a farmear, a menos que quiera perderse todo el valioso oro y experiencia. Cuando ambas partes entienden este concepto, podrás ver una especie de ritmo en el macro de tus partidas. Por ejemplo, un carrilero lateral empuja hacia la zona de presión. Una vez cumplida su labor, Camille queda libre para agruparse con su equipo. Del otro lado, la Irelia enemiga ahora se ve obligada a bajar para farmear en su zona de recolección. Con esto, Camille y su equipo consiguen una breve ventaja numérica para presionar otra zona del mapa. Para cuando Irelia empuja la oleada de vuelta a la zona de recolección de Camille, esta debe bajar de nuevo. Ahora el equipo de Irelia es el que tiene ventaja numérica. El ciclo se repite una y otra vez, hasta que uno de los equipos aprovecha mejor la ventaja numérica y toma la delantera. Aunque claro, ese patrón no es para nada lo que sucede en tus partidas, ¿cierto? Pues bien, eso se debe a un par de razones. Primero, los jugadores de menor elo no evalúan bien los riesgos para saber si deberían estar en un carril lateral o no. Solo piensa cuántas veces consideraste esto. Si voy tras la oleada, quizá mi equipo muera en el centro porque los abandoné. Debo quedarme aquí y evitar que eso pase. Si te sientes así en tus partidas, es momento de cambiar de mentalidad. Piénsalo así. Imagina que estás jugando con un tirador. Temes que tu carrilero central muera, así que te quedas con él durante el nivel 1 para protegerlo. Sería una pésima jugada, ¿no? Seguro te reportarían y con razón, ya que estarías farmeando de a 2 en el carril central mientras el tirador enemigo farmea feliz en bot. Pues eso se mantiene así prácticamente durante el resto de la partida. Sí, el valor de las oleadas baja a medida que subes de nivel, pero esto no significa que las oleadas no sean importantes durante el juego medio. Deja de pensar que es un riesgo dejar solos a tus compañeros y adopta una nueva mentalidad. El riesgo no es que tus compañeros mueran mientras farmeas, sino que, al quedarte con tu equipo, dejes de farmear eficientemente. Esa suele ser la razón por la que los jugadores de lo bajo no suelen ver este tipo de patrón fluido de recolección y presión del que hablamos. En cambio, en las partidas de lo más alto, los jugadores no ven este patrón tan a menudo porque tratan activamente de alterar el flujo y ganar ventaja al explorar patrones predecibles basados en este concepto. Veamos un ejemplo de esto. En este video, Silas empuja el carril superior hacia la zona de presión antes de retirarse. Al llegar a base, vemos que la Fiora enemiga presiona sobre la torreta del carril inferior, así que Silas opta por teletransportarse allí para detenerla lo más rápido posible. Luego, busca a Fiora por un rato, pero desiste y vuelve para terminar de empujar la oleada hacia la zona de recolección del enemigo. Esto es exactamente lo que la Fiora enemiga estaba esperando. Si lo vemos desde su perspectiva por un momento, podemos ver cómo planean buscar a Silas. Tras empujar, es probable que Silas vaya al carril central con su equipo para buscar la ventaja numérica. Entonces, Fiora se esconde en la maleza y avisa a Nocturne para que vaya también. Por desgracia para Fiora y Nocturne, aunque su jugada era buena, Irelia estaba preparada. A poco de comenzar el combate, Irelia se teletransporta rápido desde el carril superior para darle la vuelta a la emboscada. La lucha estuvo reñida, pero Silas y ella se imponen y usan su ventaja para cobrarse la torreta del carril inferior. Dejemos algo en claro. Este fue un ejemplo de cómo jugar en las tres zonas siendo retador. Fiora sabía que quienes eliminan oleadas suelen tomar la ruta de la avaricia hacia el centro y preparó la trampa con Nocturne. Por otra parte, Irelia sabía que el enemigo quizá tramaba algo, así que se preparó para teletransportarse y contraatacar. Como dijimos, este es un ejemplo de jugadores de lo alto que empujan constantemente los carriles laterales. ¿Cómo puedes usar esto sin compañeros que te sigan o defiendan al instante? Pues aún hay mucho que puedes hacer en las tres zonas, así que empecemos por lo básico. Lo primero que debes aprender es la ubicación en los carriles adecuados. Trata de anticipar dónde estará el próximo objetivo a disputar. Lo ideal es que el jugador con teletransportación, generalmente el carrilero superior, esté en el carril más alejado de dicho objetivo. Por ejemplo, supongamos que el dragón aparecerá en tres minutos. La intención es que Nasus vaya a top, ya que puede teletransportarse al iniciar la pelea. Luego, el carrilero central debería ir al carril opuesto a ese, así que, en este caso, nuestra Oriana debería colocarse en el carril inferior. Por último, el tirador y el soporte casi siempre deben quedarse al centro. Esto es porque el tirador es el más vulnerable de los acarreadores y el carril central suele ser el punto más seguro. Y no solo eso, con esto, el soporte puede quedarse en el carril central, lo que te da mayor movilidad por el mapa. Desde ahí, puede obtener visión donde sea necesario, rotar hacia cualquier batalla o cualquier cosa que se requiera. Pero sabemos lo que estás pensando. Sí, claro, como si eso pasara en la cola individual. Y estás en lo cierto. Determinar los carriles adecuados, especialmente en el o bajo, suele ser casi una utopía la mayoría de las veces. Dicho eso, saber cómo hacerlo correctamente te ayudará a largo plazo, pero enfoquémonos en cómo aprovechar al máximo una mala situación. Veamos esta partida con el real. Al comienzo, Neko y él farmean en el carril central. Todo bien por ahora, pero en este momento, es real acaba de notar algo fundamental para decidir su próxima jugada. Según esta información, ¿qué crees que es real debería hacer en esta situación? Pausa de 3 segundos. En este momento, debería ser claro para es real que Neko no sabe que le corresponde a ella ir a bot a farmear la oleada que está por impactar su torreta. Parece que decide quedarse con el resto del equipo. En la cola individual, debes compensar por los errores en el macro de tus compañeros. Por varios motivos, la mejor opción de es real es bajar a farmear la oleada. Primero, porque aún no hay objetivos para disputar. Mataron al dragón y el enemigo aún no puede atacar al balón a los 20 minutos, aún con ventaja numérica. Además, el problema con los tiradores es que, a la hora de farmear en carriles laterales, son muy vulnerables y mueren con facilidad. Por suerte, el equipo de es real ya tiene algo de visión sobre el mapa, lo que le permitirá moverse a bot con seguridad, farmear las oleadas y volver al carril central sin temor a ser emboscado. Sin embargo, es real se queda en el carril central sin hacer mucho, así que todo el oro y experiencia que venía con esa oleada, se desperdician por completo y sin razón. Cierto, no fue culpa de es real que Neko se quedara ahí parada en el carril central, pero no bajar al carril inferior y compensar por el error sí lo fue. En cuanto a quién debe ir a los carriles laterales y quién no, hay algo importante que nos falta comentar a detalle, la zona de presión. Al empujar en el lado del mapa de tu oponente puede sacar mucha ventaja, pero no todos los campeones pueden empujar con tanta agresividad. Por suerte, cada rol tiene algún tipo de campeón que puede empujar el carril lateral sin ayuda. Camille, Jax, Ekari, Maestro G, Fizz, Echo, Bane y Kaisa son buenos ejemplos de campeones que pueden empujar con mucha agresividad en el carril lateral. Todos ellos tienen gran movilidad o son muy buenos duelistas, lo que resulta ideal para las batallas que afrontas al empujar por tu cuenta. Si juegas con un campeón de movilidad y poder de duelo limitados, no sería buena idea que empujes demasiado en la zona de presión. Por lo general, lo más que debes hacer es enfocarte en farmear oleadas y empujarlas hasta pasar a la zona neutral. No ejercerás demasiada presión sobre tu oponente, ya que no estás empujando la oleada hasta su torreta, pero sería ilógico esperar que la oleada se pueda empujar mucho más con dichos campeones. Pero no lo tomes como una regla escrita en piedra. La mayoría de lo que estamos viendo en esta guía son pautas generales. No hay reglas que impidan que un mago de control empuje hasta el corazón del territorio enemigo por su cuenta. Simplemente dependerá de las circunstancias del juego. En este caso, Víctor puede ver a todo el equipo enemigo en el carril superior. Así que sabe que puede presionar este carril sin mucho problema, ya que es imposible que un enemigo pueda bajar. Otro ejemplo es esta Zoe. En general, Zoe no puede ejercer presión dividida contra Kiyana la mayoría de las veces, pero como su ventaja en términos de oro y objetos es muy grande, puede enfrentarla sin problemas y presionar el carril lateral. Así que tenlo en cuenta. Para mejorar a pleno tu macro, debes adaptarte a cada situación específica de las partidas que juegues. LoL tiene tantas variables que es imposible decirte exactamente lo que debes hacer en todo momento. Ahora, pasemos al último tema a cubrir, la visión. Esta es una guía general sobre el tipo de baratijas que debes usar según lo que planeas hacer en la partida. En breve te diremos por qué. Si estás jugando con un campeón con el que presionarás los laterales, te recomendamos usar la baratija amarilla. Si juegas con uno de movilidad y poder de duelo bajos y que no puede presionar los laterales, ve con la baratija azul. Por último, los jungleros y soportes suelen usar la baratija roja. Te diremos por qué te recomendamos todo esto. Veamos otra partida con una Fiora. Fiora es conocida por ir hacia los carriles laterales. El problema es que eligió la baratija roja en vez de la amarilla. Por lo general, si quieres ir a los laterales y tener buena visión, lo mejor es usar el sentinela de control en vez de la baratija roja. Y ahora veremos por qué. Fiora logra matar al R al que se extendió demasiado, pero ahora está en problemas. Sin la baratija amarilla, estás ciegas. A pesar de matar a un oponente, si sigue presionando el carril lateral, se arriesgará. Aún así, decide continuar y, como era de esperarse, Mao Kayani la flanquean. El primer punto a resaltar es que, si hubiera tenido una baratija amarilla y hubiera usado su visión antes de presionar, habría sabido mucho antes lo que le esperaba y podría haberse retirado a tiempo antes de que llegaran. Y no solo eso, sino que la visión le hubiera ayudado muchísimo mientras la perseguían. Está huyendo completamente a ciegas, sin saber cómo planean acorralarla. Si hubiera establecido su visión, le habría sido mucho más fácil moverse por la jungla enemiga y esquivar al equipo indefinidamente. Fiora habría sabido que, en vez de teletransportarse aquí, debía seguir evadiendo. En cambio, sin la información adecuada, Fiora muere prácticamente en vano. En resumen, si quieres empujar con agresividad, lo mejor será que uses la baratija amarilla. Poder reaccionar a los ataques coordinados es vital para un carrilero lateral y tener buena visión es solo cuestión de comprar sentinelas de control. Eso nos lleva a un tema vital sobre los jungleros y los soportes. ¿Recuerdas que dijimos que conviene que usen baratijas rojas? Eso es porque al negar la visión de tu oponente mientras empuja, le pones en desventaja. Acabamos de ver por qué la visión es vital para empujar los laterales. Negársela al enemigo liberará mucha presión de los laterales, ya que no podrá ejercer presión dividida adecuadamente sin las baratijas. Pero nada es tan sencillo. El enemigo tiene una forma de evitar esto. Digamos que eres el junglero del equipo que empuja en dividido y sabes que el soporte enemigo negó la visión de tu Jax. Puedes usar tu baratija roja para infiltrarte en la jungla enemiga y embuscarlos mientras anulan las baratijas. ¿Ves a qué vamos con esto? Tu macrojuego casi siempre dependerá de las zonas de recolección y depresión. Lo siguiente será adelantarte a cómo tu oponente intentará contrarrestar tu jugada y luego debes considerar cómo rechazar su contraataque. Por último, para los campeones con poca movilidad y poder de duelo, recomendamos la baratija azul, la razón es sencilla. Como dijimos, los duelistas poco móviles y débiles al menos deben farmear las oleadas en su zona de recolección y luego empujarlas más allá de la zona neutral. Así, aunque no presiones demasiado al enemigo, será lo suficiente para llevarlo a la zona de recolección. Ten en cuenta que ese tipo de empuje es muy predecible y el enemigo puede rechazarlo con facilidad. Por eso debes usar la baratija azul. Aquí, la Sindra detectó a la Kali enemiga en el área, ya que eliminó su sentinela de control en el arbusto triple. Sindra quiere empujar un poco más, pero a Kali le ganará con facilidad si está aquí. Por eso debes usar la baratija azul con los acarreadores vulnerables. Puedes tantear si puedes seguir empujando o si debes irte y dejar la oleada tal y como está. Queremos reiterar que solo te ofrecemos las herramientas para tomar las decisiones adecuadas sobre el macrojuego en tus partidas. De ti depende decidir qué hacer en cada partida única en la que te encuentres. Eso es lo divertido de League of Legends y lo que hace que lo juguemos una y otra vez. Hay tantas variables que tomar la decisión correcta a veces puede ser desconcertante en cualquier momento. Con esto dicho, mientras entiendas las tres zonas por las que se mueve la oleada, siempre estarás un paso adelante del oponente. En fin, esperamos que lo hayas disfrutado y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!